A ver ese carnaval diablo, bailando todo el mundo, no vale estar cenado Cantando conmigo bien fuerte Ay, 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 a ver a cantar conmigo ahora Ay, 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 se va armando un carnavalito Ay, 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 ese diablero, eh Ay, 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 ay Llegó, llegó, llegó el carnaval Ay, 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 no queda nadie en la ciudad A ver ese grito de yapa Diablo Hoy me levanto bien tempranito porque ha llegado el carnaval Voy a juntarme con mis amigos, a Sumahuaca quiero llegar En un camión bien apretaditos, todos juntitos de descantar Falta el arito, ramo de alba, que la dama Juana va por la mitad Ay, 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 llegó, llegó el carnaval Ay, 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 no queda nadie en la ciudad Seguimos recorriendo la Expo Branson, llegamos aquí Bueno, Mara nos va a contar un poco qué es este lugar Y qué son todas estas cosas Les aclaro que estoy comiendo Como buen gordo, ustedes verán que elijo todos los sectores donde hay comida Mara, ¿cómo te va? Bien, muy bien Bueno, este es el Centro de Educación Agraria Número 2 de Branson Nosotros tenemos cursos gratuitos de divulgación de la actividad agropecuaria Y además un convenio con la Fundación Biósfera Que es la encargada de dar los cursos sobre hongos Que es justamente lo que estás comiendo Y donde vamos a hacer, en la escuela agrotécnica que tenemos a cargo Un cultivo de hongos extensivos, o sea, a campo, en troncos Para que los chicos aprendan sobre la actividad Y además comencemos a divulgar la cultura de consumo de los hongos Mara, yo rebovino, viste que esto es televisión, hago como que rebovino Me decís cursos gratuitos, ¿orientados a quiénes? ¿Y gratuitos los cursos? Los cursos son gratuitos Están orientados hacia gente de todas las edades Jóvenes, adultos Sobre actividades de la zona Apicultura Porcinos, conejos Me estoy olvidando de varios Pero que hay huerta al por mayor Sí, jardinería, poda de frutales Y bueno, todo otro curso que la gente está interesada en realizar Que se puede gestionar en cuanto a horarios, preparación Si te dicen que esto es vino de acá, me muero No, no, ese vino de salta Pero bueno, la combinación perfecta para un hongo, un buen tinto, ¿no? Hablamos de hongos, ahora El tinto lo tenemos y los hongos un montón de variedades Contanos un poco los hongos y algunas de las preparaciones Allí vimos algo exquisito que nos invitó Y el amigo que nos trajo el vino, él es el que se encarga de hacernos degustar, ¿viste? Nos quedamos acá, nos quedamos a vivir, no hay problema Él hace la propaganda, yo trabajo, hago la cocina Bueno, no, o sea, la fundación tiene hongos secos y hongos frescos En cuanto a hongos frescos, hay varias, hay unas cuantas variedades Desde la más común y conocida que es el champiñón Y después tenemos portobelo que también está tomando gran difusión actualmente Las shírgolas y shiitake Todos tienen sistemas de cultivo distintos Con especialidades o especificidades en cuanto a temperatura, iluminación, aereación Pero lo bueno que tienen estos hongos es que además de sus propiedades nutritivas Es la versatilidad en cuanto a comidas que se pueden hacer, ¿no? Que a veces uno desconoce y por eso la poca divulgación o la poca utilidad que se le da Mirá, a mí lo primero que me enseñaron en televisión es El tiempo en televisión es tirano Los dos se han escuchado, oro, viste, bueno Contame, eso tan rico que probamos, ¿cómo lo preparamos y con qué variedad de hongos se preparan? Lo que probaron es la manera más sencilla de consumir hongos Cualquiera de las variedades frescas se preparan de la misma manera Eso es, cebolla rehogada, que puede ser valenciana O sea, la clásica cebolla de bulbo O la cebolla de verdeo O puerro, o una mezcla de las tres Con el hongo rehogado al vapor así 15 a 10 minutos Y huevos revueltos Se puede eliminar el huevo y reemplazarlo por un toque de crema O de queso crema O combinarlos con panceta rehogada Bueno, hay mil maneras de comer hongos Ese mismo preparado se puede usar para rellenar tartas Para hacer tortillas Yo me quedé porque el hombre que me hizo probar, viste, me dejó con las ganas Me dijo que estos son los que más le gustan a ellos Y que los haces rellenos, ¿es cierto? Rellenos, rellenos Portobelo es el ideal para rellenar Con también un preparado de cebolla Un toque de crema Y panceta, que puede ser salada o ahumada Picadita, rehogadita, muy poquito tiempo Se rellena el hongo y se pone al horno En una asadera con aceite 10, 15 minutos y es un manjar Bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo a vivir acá o seguimos? No, seguimos Nos quedaron los secos Ah, pues contame, contame de los secos El hongo seco es maravilloso para salsas O alguna preparación un poco más sabrosa Porque el hongo seco es más fuerte Un poquito, o sea, al deshidratarse Concentra el sabor Entonces, por lo tanto, es un poco más fuerte su sabor Pero es ideal para utilizarlo con tucos, ¿no? Fideos, cualquier otra Fijate, fijate como acá viene la parte en la que el conductor se manda la parte que sabe mucho Una salsa bechamel o una salsa de tres quesos Le pongo esto y sirve para hacer esto Sí, perfectamente la combinación se da Tanto con el tomate como con las salsas blancas o cremas Previa hidratación, entre 10 y 12 horas En té, agua, caldo o vino Bueno, ¿qué les parece? Bueno, nos despedimos de este lugar La verdad que dan ganas de quedarse Ahí los están comercializando Se pueden comunicar la gente con ustedes Danos los datos, dale Sí, se pueden comunicar con nosotros Y dejar el pedido Y nosotros o los llevamos O, bueno, vemos la manera en que podemos acercárselos La expo de Branson Estuvimos con todas estas exquisitenses Me voy con el mismo Ya no vuelvas a querer al amor que ya pasó Pueda que puedas engañarte Si es que te llama, dile que no Ya no vuelvas a querer al amor que ya pasó Pueda que puedas engañarte Si es que te llama, dile que no Dile que no, mujer, aunque te mate el dolor Porque el amor que ya pasó Es fruto de una traición No vuelvas a querer al amor que ya pasó